Vengo del planeta Fortnite ¿QUÉ? No puede ser, oye que estoy autista Es que yo no lo sé que hacer, güey Me estoy entreteniendo a mí, más que a ustedes, güey Estoy hablando, güey, para... Por hablar, güey, no estoy demente, güey A ver... ¿Por qué no sabes quién culona? ¿Por qué tu mamá no está en juego, la güey?